¡Llámame a Rosa, Rosa! ¡Llámame a Rosa sin dente! ¡Llámame a Rosa sin dente! ¡Ay, dale, lo! ¡Ay, la, la, la! Carmiña, Carme, Carmiña, Carmela, de zapato baixo en media de seda, en media de seda, en media calada. ¡Ay, carmiña, Carme, miña enamorada! ¡Ay, carmeña, 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 carmeña! ¡Ay, carmeña, carmeña, carmeña! ¡Ay, carmeña, carmeña! ¡Ay, carmeña, carmeña! ¡Ay, carmeña! ¡Ay, carmeña, carmeña! ¡Ay, carmeña, carmeña! ¡Ay, carmeña, carmeña! ¡Ay, carmeña! ¡Ay, carmeña! ¡Ay, carmeña! ¡Ay, carmeña! ¡Ay, carmeña!